Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. El crowdfunding está cambiando y para muestra Stock Crowd, una startup española que ha desarrollado una aplicación que permite captar dinero desde la página web de la propia empresa que busca los fondos. Hablamos de todo ello con Sergi Pallares, CEO de Stock Crowd. Muy buenos días, Sergi, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. La primera pregunta obligatoria, ¿nos podría explicar un poco más el proyecto de Stock Crowd y qué les diferencia de otras plataformas de financiación participativa? Sí, por supuesto. Stock Crowd nace con la idea de que la financiación alternativa es un mecanismo muy potente para financiarse cualquier tipo de empresa. Entonces, lo que creemos en Stock Crowd es que la financiación alternativa no puede estar en manos de plataformas. Entonces, Stock Crowd lo que ha hecho es desarrollar un software en la nube que permite a cualquier organización del mundo financiarse desde su propia web. La nube de Stock Crowd incluye todos los tipos de crowdfunding que hay actualmente en el mercado. Tú puedes entrar en Stock Crowd y montar en tu canal digital una campaña de donación o montar una campaña de ampliación de capital o de emisión de deuda. Entonces, nosotros actualmente lo que tenemos son dos divisiones de negocio, una que se encarga de toda la parte de donaciones y recompensas y otra que se encarga de toda la parte de ampliaciones de capital y emisión de deuda. Entonces, el concepto de Stock Crowd es de software en la nube. Las empresas nos usan para convertir su web en un canal de financiación y construir su propia base de datos de inversores. Entonces, Stock Crowd también es una plataforma de financiación participativa. Entonces, estamos autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y más allá de que nuestros clientes montan sus campañas en su propia web, también nosotros tenemos un escaparate donde automáticamente suben todos los proyectos que arrancan nuestros clientes. Por tanto, somos capaces también de acompañar a nuestros clientes con nuestra propia base de datos de inversores para cerrar sus campañas. ¿Su modelo de negocio entiendo que se basa en cobrar por las compañías que deciden poner el programa que han desarrollado en sus webs? ¿Cobran también algún tipo de comisión a los inversores y a las empresas que levantan esta financiación? No, a los inversores no cobramos nada. Nosotros, efectivamente, lo que hacemos es cobrar a la empresa que va a usar nuestro software. Como software en la nube, nosotros tenemos un modelo de pago por uso del software y después cobramos una comisión de los fondos levantados. Y la comisión va a variar en función del volumen de fondos. Y, además, es importante destacar que si la campaña no se cierra con éxito, nosotros no cobraremos. ¿Qué riesgos implica invertir a través de una plataforma como la suya? Bueno, nosotros, en este momento, hacemos dos tipos de análisis de riesgos. Hacemos un análisis de riesgos a la empresa que quiere usar nuestro software. Entonces, nos apoyamos en partners externos para poder entender muy bien el estado en el que está esa compañía. Y hacemos también un análisis de riesgo de los proyectos. Entonces, al final, toda la información, tanto del promotor como de la campaña, está disponible de forma muy transparente en la oportunidad de inversión. Es cada inversor el que tiene que decidir si le encaja o no le encaja. Nosotros lo que hacemos es colocar toda la información de forma transparente para que la inversor pueda tomar su decisión. Es interesante también destacar que, en función del tipo de producto que esté usando esa campaña, nosotros trabajamos con préstamos de interés fijo, con préstamos de interés variable y con ampliaciones de capital, pues, en función del tipo de producto, puede variar el riesgo. Y, por tanto, más o menos nos acomodamos a los criterios de riesgo del inversor. Sí que es verdad que, en estos momentos, por nuestro modelo de negocio, es decir, lo que habilitamos es un nuevo canal de financiación en la web de las empresas, estamos rechazando promotores. O sea, no todas las empresas están listas para usar Stock Crowd y financiarse desde su propia web. ¿Podría poner algunos ejemplos sobre proyectos y los principales promotores que han confiado en vuestro proyecto y han completado sus oportunidades de inversión en los últimos meses? Sí. Todo el grupo Stock Crowd, en el último año y medio, ha levantado más de 30 millones de euros. Si nos centramos en el contexto inmobiliario, hay que tener en cuenta que nosotros empezamos a operar a primeros de año, justo cuando recibimos la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde primeros de año hasta ahora, hemos levantado unos 3 millones de euros de fondo, todos en proyectos de inmobiliarias de prestigio. Yo destacaría el proyecto que cerramos justo antes de verano, un proyecto para una compra, una reforma y una venta de un piso en Diagonal, en Barcelona, una campaña de 600.000 euros, y que ha sido un exitazo. No solo porque la cerramos muy rápidamente, sino porque la semana que viene el promotor devuelve el capital y reparte los beneficios. Es decir, en escasos 3 meses hemos generado una rentabilidad muy interesante. Y ya por último, ¿por qué el sector inmobiliario cree que ofrece rentabilidades más altas que otros productos financieros tradicionales? Bueno, yo diría que es una cuestión histórica, en el sentido de que el inmobiliario siempre ha ofrecido rentabilidades muy interesantes. Lo que sucede es que, históricamente, para invertir en una oportunidad inmobiliaria necesitabas un capital alto. Entonces, Stock Crowd lo que pone es a disposición de cualquier inversor, poder entrar, poder invertir en una oportunidad de inversión, digamos premium, ¿por qué es premium? Porque viene de una inmobiliaria de reconocido prestigio sin tener un capital excesivamente alto. Nosotros lo que estamos haciendo es democratizando el acceso a oportunidades de inversión de real estate, que insisto, la alta rentabilidad es una cuestión histórica. Históricamente siempre han tenido estas rentabilidades. Me gustaría destacar un par de cosas. La primera es que la rentabilidad, de nuevo, va a variar en función del producto. La rentabilidad de un préstamo de interés fijo puede ser una, la de un préstamo de interés variable será otra y la de ampliación de capital será otra. En cualquier caso, en todos los tipos, siempre mantenemos las altas rentabilidades que históricamente tiene el inmobiliario. Al final, yo me atrevería a decir que en España estamos empezando. En Estados Unidos se financian rascacielos. Y hace tres años, en China, se financió un mall del grupo Wanda por crowdfunding y levantaron 800 millones de dólares. Es decir, el acceso a oportunidades de inversión de real estate premium es algo que gusta y que el inversor crowd tiene apetito por ello. Y en este sentido, Stock crowd es una alternativa para las mejores inmobiliarias del país. Pues hasta aquí la entrevista con Sergi Pallares, CEO de Stock crowd. Muchas gracias, Sergi, por estar con nosotros y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Encantadísimo. Ustedes pueden seguir informados del mundo de las finanzas en estrategiasdeinversión.com Muchas gracias.